Música Las madres barranqueñas y de todo el país celebraron su día Hoy recordamos de manera especial la importancia de estos seres que nos dieron la vida Una fecha muy especial porque es el mes de la Virgen Porque es importante celebrar ese día, ¿qué significa un ejemplo para ustedes? Pues para ustedes los hijos de uno es que debe significar más ¿Por qué? Porque uno los pade y los atiende y todo eso Es muy especial para usted este día Claro, para mí sí, para mí sí, me trae buenos recuerdos y los tengo y los estoy viviendo Para usted como hija Ay, muy lindo para mí, para mis tías, para mi mamá Que somos tan amigas y para todas las vecinas, amigas, conocidas ¿Mensaje para que todas las madres de la ciudad disfruten este día? Sí, todos los días Ella me fascina Ella, las madres no este día sino todos los días Para mí es muy especial porque hoy es el día de la Virgen María y de todas las madres del mundo Que somos, mejor dicho ¿El mensaje a todas las madres de Barranco Bermeja para que disfruten este día? Bueno, el mensaje para todas las madres del día de hoy es para que pasen contentas, felices Que la consientan sus hijos y se entientan muy bien En la capital petrolera de Colombia este fue el panorama durante este día Que sin lugar a dudas se convierte en una oportunidad para que los hijos le expresen a sus madres Todo el amor del mundo Pues este día es más especial, todos los días son importantes porque los días de la madre son todos los días Pero como es un día especial para ella, pues para festejar el día de la madre hoy Es importante porque son mujeres que vieron por uno, ven por el hogar Trabajadoras absolutamente entregadas a su hogar Quieren a su esposo, a sus hijos Y que la felicito de todo corazón sinceramente a esas valerosas y valientes mujeres colombianas Enlace Televisión les desea un feliz día a todas las madres que cuidan, protegen y aman a sus hijos